Y si tomamos ojos, ¿por qué nos cuentan el trabajo? Y ya estamos ganas para una gran cosecha Yo vengo llegando de allá, ven con la triaguarda En el antro a las gatas y las bucanas Y parte de la cruz, ya me cuantan las velas Que es lo que más es mojado, también una buena bandada Yo soy muy amigo, me gusta mucho bien Pero si hay blancas, como venidas extremas Verán a verlo siempre con este sistema Yo me lo he visto, yo me apodo yo